Su servidor Román, Pablo Jaimes Vergara, es un calentano de Tlapehuala, Guerrero, hijo de Pedro Jaimes Núñez y a Odalia Vergara Vargas. Sus abuelos paternos, Cota Santana Jaimes Rojas y Ofelia Núñez Calán, y sus abuelos maternos, Budelio Vergara Mojica y Lidia Vargas Melgoza. En 1972, a la edad de 15 años, emigrí a la capital de la República para continuar con sus estudios y en busca de oportunidades de trabajo. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México de la generación 1983-87. Fue servidor público en el Departamento del Distrito Federal y en el Instituto Nacional Electoral. Actualmente es abogado postulante en la Ciudad de México. Debido a sus ondas raíces con su pueblo, es promotor cultural y deportivo, y su visión por la música regional lo ha llevado a participar en los concursos de gustos y sones de la Tierra Caliente. Su composición El Gusto Municipal, con arreglos del maestro Plutarco Ignacio Rivera, e interpretado por el Grupo Regional Calentano, obtuvo el primer lugar en el certamen del año de 2003, con el premio dedicado al reconocido maestro Ardomiano Flores Frías. Saludos para el ajolote en el estrado.